¡Suscríbete! Coco Azul, el hijo de Coco Azul ¿O cuál Coco eres? Porque mi padre, mi padre biológico Es el Coco Azul, y tú lo sabes Porque soy el canito Su hijo, y si tú quieres problemas Con el camaleón, te voy Te voy a destruir, y a ti Joker Lo que te espera No sabes la capacidad que tengo Para poder quitarte la cabellera ¿Y qué quieres Joker? ¿Eh? ¿Quieres enfrentarte? ¡Basta! 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 ¡La regla responde yo, pinche camaleón! Tú y tus pinches hijos van a estar agujados, papá ¡Dios, puta brucio! ¡Ahí está, pinche camaleón! ¡Aquí las reglas las pongo yo! ¿Cuál son las reglas? ¡Entro temenias, supertotas, serví! ¡Te espera! ¿Tú qué te metes, pinche lagartiga palabra? ¡No! 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 ¡No